Dime donde quiera caigo, no importa ahora Andan muchas o andas sola Son las dos de la mañana y tú no respondes Aunque a veces voy sintiendo que te me escondes Dime donde quiera caigo, no importa ahora Andan muchas o andas sola Son las dos de la mañana y tú no respondes Aunque a veces estoy sintiendo que tú te me escondes No me frenes con tu amiga, di que te equivocaste Estás viendo tú que fallaste Chica, vete pa' tu casa, tú no estás viendo la hora Después tus padres van a regañarte Se te veía que era real, pero saliste de mentiras Jugaste con mi tiempo y descubrí todas tus mentiras No intente coquetearme que ya no voy a volver Sabiendo que lo de nosotros se quedó en lo ayer No me llame al celular ni pregunte dónde estoy Si quiere verme, ven baja pa'l bloque Dime donde quiera caigo, no importa ahora Andan muchas o andas sola Son las dos de la mañana y tú no respondes Aunque a veces estoy sintiendo que tú te me escondes Dime donde quiera caigo, no importa ahora Andan muchas o andas sola Son las dos de la mañana y tú no respondes Aunque a veces voy sintiendo que tú me escondes A veces siento que te escondes Pregunté si te han visto y dicen y en dónde Y me dicen di que tienes otro hombre Me duele verte con él Pero espero que tú no te asombre Cuando tú me veas con otra chori que no sea tú Que me trate mejor que tú Que me dé lo que no me daba tú Que me besé con actitud Y creo que verte este mami fue un déjà vu Porque te juro que me imaginé lo que pasó Y fuiste quien se equivocó Así que no digas que no Bebé, tú tanto clara que por ti daba todo Pero Pase lo que pase, te quiero conmigo Porque no quiero verte como un amigo Y dime donde quiera caigo, no importa ahora Andan muchas o andas sola Son las dos de la mañana y tú te me escondes Mami aparece que te quiero 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 Mami aparece que te quiero